Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este humilde canal de Sedega de Riumar. Hoy el vídeo es una continuación del vídeo anterior sobre los plugins procedentes de Windows y que con el sistema Jabridge podemos puentearlos y hacer que nuestro secuenciador favorito de Linux pues nos los utilice, nos los detecte, etc. Yo realmente no es que tenga muchos plugins procedentes de Windows. En principio he visto que las posibilidades del software de plugins VST y en eso englobo tanto los efectos como los instrumentos virtuales para un aficionado del 3 al 4 como yo, ya digo, separémoslo del mundo profesional. Una cosa es ganarse el dinero, el parné, las garrofas, como decimos por aquí. Utilizad el simil y el sinónimo que queráis y más al uso localmente que utilicéis en vuestros lugares pues para, ya digo, ganar el dinero. Y si ese dinero lo tienes que ganar con el mundo de la música oye, es obvio que te vayas al sistema operativo donde tienes un amplio abanico y donde el mercado, por decirlo de alguna manera, está volcado. Es así. Pero para lo que son personas y ya digo, me comparo a mí mismo un aficionado del 3 al 4 con más o menos experiencia no vamos a entrar tampoco ahora en que tienes esta base no la tienes, eres un usuario de PC, de máquina PC y te gusta como yo, pues, moverte en el mundo del audio y principalmente en lo que sería un secuenciador. Como os decía, primero quiero puntualizar lo siguiente o sea, en ningún caso, en ningún caso me interesa yo sí o sí bajarme y utilizar todos los plugins procedentes de mi antiguo secuenciador, el que habéis visto en el vídeo anterior el Samplitude Pro X actualmente, ya digo, lo sigo teniendo en una máquina aparte lo que sería la versión X5 dado que ya dejé de actualizarme y mis intenciones es trabajar sí o sí con Ardor entonces, ya digo, puntualizando en ningún caso, pues, pretendo pasar esos plugins que hay dentro de este secuenciador dado que pagué una licencia por usar este software y con todo lo que hay dentro entonces aquí podríamos entrar, pues, en muchos detalles, en muchas diatribas vamos a ver, yo tengo claro yo, y no sé si estoy equivocado, pero al menos tengo claro que una empresa que se dedica al software en ese caso, sé que Magix, porque esa amplitud pertenece a Magix programa otro tipo de apps para páginas web para, yo que sé, editores de vídeo sé que toca varios en fin, una serie de herramientas bajo el sistema Windows que yo sepan, no toca para otro sistema operativo creo que ni siquiera para Mac y en fin, son una empresa y están ahí en este mercado y están, pues, para invertir y sacar unos beneficios si Magix te incluye de Magix también como hemos visto en algunas imágenes de sus de sus plugins aquí está el que encuentro yo a faltar yo encuentro a faltar en Linux Magix cajas de ritmo en varias medidas ahora vamos a entrar en ella pero, ¿qué pone aquí? aquí pone Magix ¿qué más? por ejemplo el Loop de Signer como podéis ver aquí Magix Robota Drum Synthetizer Sequencer de este sintetizador que, por cierto, le llaman sintetizador de objeto porque, como veis, no trabaja con MIDI los otros dos tampoco trabajan con MIDI también son sintetizadores de objeto así les llaman porque ya no entro ni salgo pero, ¿veis? por aquí me parece que es muy parecida es una copia de la Roland tú puedes programar los golpes de un de lo que sería en ese caso pues, qué sé yo un tom, un hi-hat etcétera yo encuentro a faltar esto en Linux ya digo Magix, pues, ¿qué hace? en Samplitude en el caso que hemos visto y hemos vivido aquí están protegidos por la licencia y no funcionan externamente fuera de ese programa ya vimos que incluso instalando un Samplitude en Ubuntu como podéis ver ya no tengo Ubuntu estoy en Linux Mint otra vez dado que es más estable y me es más fácil para mí navegar de alguna manera pues, como os decía se protege y está bien está bien vienen unos plugins incluidos pues, lo lógico es que no salgan de allí por otro lado que tenemos por aquí que ya lo tengo todo instalado que yo sé pero es que mirad es que a mí me sobran plugins me sobran necesito dos vidas o más para utilizar parte de los plugins que hay aquí dentro solo me voy a mover en todo caso como habéis visto con un compresor con un par de ecualizadores con alguna puerta de ruido con algún efecto instrumentos pues, todos los de la TAL como podéis ver aquí todos los de la TAL ya son directamente para Linux no estos los conozco de cuando estaban en Windows hace para los para los tres sistemas operativos la TAL un buen tanto para ellos sí señor porque hacen hasta para el mundo genero Linux aparte de la TAL pues tenemos los de la YUJI como podéis ver por aquí el triple chis el TARRAY el Podolsky todo ya específico para para Linux pero es que yo no los no los conocía en Linux ya los conocía en Windows también bien para ellos también hacen para la YUJI para los tres sistemas operativos otro tanto para ellos no digamos aquí si nos vamos a a la CALF por aquí en CALF pues tiene lo he visto por aquí de refilón tiene un órgano como veis aquí plugin no es la letra tan pequeña que tengo auténticos aquí órgano ya te pone instrument plugin te lo pone aquí si es si no es instrumento pues te pone lo que es un limiter un expander un compresor un modulator otro compresor por aquí sobran a mí a mí no soy profesional soy aficionadillo del 3 al 4 me sobran plugins defectos que tengo que sí que he podido y me los está me los está aceptando y vienen de Windows porque no los he encontrado para Linux pues doy gracias de que haya podido aprovechar uno de mis primeros instrumentos virtuales que es el KeyRick debe estar por orden alfabético es que creenme que yo me pierdo por aquí me pierdo aquí dentro hay otra manera quizá de buscarlos para no perder veamos cristal este viene de Windows el Medusa 2 viene de Windows casi ni los utilizaba ya en Windows pues aquí están aquí está el M-Audio KeyRick que venía de regalo en un CD cuando compré hace 8 o 9 o 10 años no me acuerdo hace tiempo el teclado que os he enseñado más de una vez del M-Audio súper descatalogado está todo ¿qué más tenemos? TDR Kotelnikov TDR Molotok y TR Nova tres plugins de mastering procedentes de Windows y aquí si nos vamos a Wine aquí lo estáis viendo lo veis un install TDR con el T-Kof un install TDR Molotok y un install TDR Nova están dentro de Wine son procedentes de Windows y ya están dentro de Ardor me los está reconociendo es más aquí tengo el Nova aquí lo tenéis otro ecualizador procedente de Windows estaba probándolo pero me aclaro mejor con los de Kalf de ecualizadores con su ecualizador como os he enseñado de 5 de 12 y no sé si de 30 bandas tiene por ahí está no vamos a meternos entonces como os decía que encuentro a faltar encuentro a faltar por ejemplo esto es una caja de ritmos no sé si me va a sonar ahora porque no me he acordado de comprobarla si la tengo conectada con el audio del escritorio en OBS vamos a probar pues ¿qué le pasa a Hidrogen? buena caja de ritmos por decirle un nombre instrumentos puedes añadir instrumentos ¿de dónde? pues me parece que hay una opción por algún sitio lo probé ya hace tiempo y es importarlos online entonces te conecta se te conecta con la biblioteca de sonidos y puedes descargar e instalar nuevos kits de sonido de de Hidrogen pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de Hidrogen? que es estándar creo que se pronuncia así hay maneras de conectarla con Ardor sí pero ya tienes que hacer virguerías con el Pachuay mirar de sincronizarlo mirar de sincronizarlo en una por una pista de audio vacía evidentemente como si fuéramos a grabar con el micro en una pista de audio pura y dura y entonces es grabarse que hay una manera sincronizarlo o también si estás trabajando en Ardor por poner un ejemplo a 90 bits per minute pues programar aparte en una sesión aparte te arrancas tu Hidrogen y te fabricas tus ritmillos a estos 90 bits per minute y los puedes exportar como como MIDI pero claro aquí ya no me preguntéis cómo hacer que suene exactamente con estos mismos instrumentos este MIDI si Ardor no tiene el banco de sonidos de Hidrogen por ejemplo en fin ya digo son temas que son muchos caminos a andar y en fin como podéis ver la vida es corta y nada vamos a arrancar otra vez Ardor mirad que acaba de salir aquí versión 7.3 ya está ya está busca más en el portal de internet bueno pues mira en plena grabación en plena grabación de aquí pues me avisa de que Ardor pues ha liberado la versión 7.3 algún fallo debe haber que yo no he detectado pero fijan que nos ocupa vamos a dejar esto en paz un momentito vamos a seguir como estábamos vamos a ver dejadme hacer primero unas comprobaciones que esto esté funcionando a ver como tengo el audio del escritorio perfecto esto fuera vamos ya a cerrar bien está funcionando perfectamente Ardor por cierto con tenemos cristal que este fue uno de mis primeros VST gratuitos de Windows pobrecito tiene ya un montón de años está funcionando perfectamente en Ardor y ahora viene lo siguiente también tenemos tenemos alguna otra capa de ritmos que nos suene por aquí es el AVL Drums que seguramente los que ya estéis metidos en el mundillo este y quizá antes que yo y también lo conozcáis vamos a ver si Black Pearl Drum Kit vamos a ponerla en favoritos por eso no me salía siempre acordaos de marcar la columna favoritos si queréis que el plugin os salga por aquí vamos a ver ahora si aquí está Black Pearl Drum Kit vamos a ver y no me digáis quien no conoce este este plugin de baterías para para cualquier secuenciador de Linux creo que no habrá problema pero claro nada más tiene esta una única batería eso sí muy bien lograda pura y dura necesito una de las cajas de ritmos que habéis visto antes para un sonido de baterías más tecno quizá hidrogen ya lo tiene pero no se habla directamente con ningún secuenciador como os he explicado antes va por libre este sí que ya lo tenemos integrado aquí entonces el vídeo se me está alargando muchísimo ¿por qué? porque ahora viene cuando lo matan vamos a ver salir salir sin guardar a fin y al cabo estamos en pruebas y ahora mirad que me he bajado por aquí primero vamos a ver os voy a enseñar me he bajado el 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 drumpro este de aquí es un plugin para windows gratuito me he bajado la versión para windows 64 como es lógico y luego este otro el samplezone también es un plugin gratuito para hacer la prueba pues está bien no 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 hace falta jugar con con bajarse una demo darse de alta no hace falta entonces como os decía la tengo aquí en descargas y de momento pues tenemos aquí del drumpro más setup más pc no sé por qué sale así un exe y la otra nos sale con el windzip le vamos a decir extraer aquí y esta te sale para mac y para windows como podéis ver mac nos olvidamos y nos vamos a windows y aquí no tiene instalador es tan fácil como os explica aquí de buscar vuestro fichero o directorio vst o programa el programa files famoso de la ruta famosa del señor windows pues los donde tengas tus plugins como no tiene como podéis ver aquí tenemos la versión para 64 y para 32 bits ¿qué vamos a hacer? es muy fácil yo me abro una ventana nueva ya tengo todos los digamos los ficheros a la vista ya lo veis mostrar los archivos ocultos y entonces me voy a vst ¿dónde están? donde como podéis ver aquí tengo ya este montón de plugins procedentes de windows el cristal que os he dicho antes el maudio este no funciona no ha salido esto es un el short circuit 2 debe estar muerto el sennheiser aquel anveo orbit que es para hacer paneos que es una maravilla funciona el cdmin y los tres plugins para mastering de lo que es el de la tdr kotelnikov molotoc y nova ¿qué hay que hacer? pues solamente hay que hacer esto lo arrastro aquí en vst pero aún no está hecho todo el trabajo acordaos hay que ir a donde estamos local local aquí local share y abrid y abrir la terminal con sabida aquí dentro y en yabrid pues hay que sincronizar la tendré memorizada de antes pues sí menos trabajo para teclear ahora le decimos porque las rutas ya se las hemos dicho antes ya está explicado en otro vídeo cómo funciona yabridge y aquí ya me dice que en total pues hay unos 24 pullusings nos lo habrá pillado bueno pues nada vamos a ver otra vez aquí a carpeta de personal vst como se llamaba el sub analog drums este no lo he visto que que luego haya agarrado bien vamos a ver y abrid si nos lo ha puenteado pues sí el sub analog veis aquí ha creado ya unos enlaces simbólicos además está de momento lo ha pillado entonces ahora es cuando arrancamos otra vez ardor abrir primicia primicia a las 7.3 ya en la calle y ahora me parece que había que hacerle un rescan pero yo por si acaso prefiero ir a preferencias como sé que la hemos dejado en los puntos vst tal cual veis que la tenéis aquí home sedega vst vosotros sería home vuestra carpeta personal barra punto vst le pico encima y le doy a aceptar y aquí me dice rescan sí de momento sub analog lo he visto por aquí lo he visto ahora es que está escaneando me un montón de plugins otra vez bien aquí de momento no sale todo de errores pero no sé si estos errores son debido a que ojo que ya están y ahora es el sub algo de sub a ver si lo encontramos por aquí yo chicos esto para mí es un hándicap es que esta letra tan pequeña sub analog cuidado que aún vamos a tener éxito lo veis lo marco como favorito y ahora nos venimos aquí le dimos general medicine y esta caja de ritmos procedente del señor windows está aquí sub analog drums añadimos de momento aquí no no ha explotado nada configuración de salida me va a ocupar 16 canales ya no me convence mucho esto vamos a ver añadir sub analog drums ahí la tenéis una caja de ritmos que para mí es nuevo no os tengo ni idea ni cómo funciona aún pero ya me recuerda un poco a mi querida y vieja robota cómo funcionará esto no lo sé si irá por midi vamos a verlo bueno oís el bajo vamos a poner un conga bien pues de momento el viejo aquí presente tiene una nueva caja de ritmos no me hubiese amargado un dulce que algún plugin integrado dentro del antiguo secuenciador se hubiese dejado implementar aquí pero como ya veis poco a poco poco a poco en el mundo genio linux vamos ganando cada vez más terreno que es lo que interesa amigas y amigos de momento me voy a mirar a ver como tengo cuenta en Ardur a ver qué es eso de la 7.3 bajármela y os tendré informados en fin eso es todo gracias por estar aquí y gracias por vuestra compañía y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto en el próximo vídeo Gracias.